Sí, tenemos por parte del Servicio Meteorológico Nacional, tenemos una alerta precautoria sobre la posibilidad de tormentas sobre la región, el área de las Dolaredos, donde nos pronostican lluvia durante el transcurso de la mañana, una lluvia ligera, y durante el transcurso de ya a mediodía, en la tarde, existe la posibilidad de que haya tormentas dispersas sobre la ciudad, con algunas rachas de viento considerables. ¿Es algo alarmante de esas tormentas que se esperan? Esperemos que no, nada más maneja que son tormentas dispersas, tormentas eléctricas, esperemos que no afecte tanto a la ciudadanía, y es lo que estamos ahorita nada más revisando, cada hora estar monitoreando el Servicio Meteorológico para ver si hay alguna modificación. El Servicio Meteorológico nada más marca para el día de hoy, ya para el día de mañana, parcialmente nublado, y para lo que viene siendo el día sábado, ya despejado.